86 delegados nacionales darán la voz de todos los socios Saico en la próxima Asamblea General que se llevará a cabo los días 29 y 30 de marzo. Los asambleístas tendrán la importante misión de elegir el nuevo Consejo Directivo de la Sociedad. Al ritmo del acordeón se llevará a cabo el lanzamiento del Festival de la Leyenda Vallenata Nº 55 en homenaje al maestro Jorge Oñate. En Barranquilla los carnavaleros se alistan para disfrutar el próximo viernes 18 de marzo de La Guacherna que este año rendirá homenaje al mago del acordeón, nuestro socio Aníbal Velázquez. Hoy resaltamos el talento de la joven Natalia Carolina Tobar, más conocida en el mundo artístico como Lía. La cantautora neivana de tan solo 15 años cuenta con un repertorio de más de 20 composiciones de su autoría y sueña con que su música se escuche a nivel internacional.